En las últimas horas se registró un hecho criminal. John Jairo Rodríguez Torres, de 34 años, era integrante de la Asociación de Trabajadores de Reservas Campesinas y líder cívico del Corregimiento del Palo. Esto le corresponde al municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca. Fue asesinado, ultimado con tres impactos de arma de juego y arrojado su cuerpo a un río muy cerca al resguardo indígena de Toes, que está ubicado precisamente en esa zona. Él era un líder ciudadano y las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes.